¡Suscríbete al canal! Al máximo para conseguir la insignia de clan, el contador de bajas y así pues no tener que empezar de cero con los accesorios cada vez. De hecho esto chicos, que este truco es súper súper fácil, antes de empezar quería comentaros una cosa súper rápido. Deciros que tengo un nuevo VG, un nuevo banner al canal, un banner que me ha encantado. Me lo ha hecho el jefe X Bythaler, vais a tener su canal en la descripción del vídeo. Pasaros por si necesitáis algún banner, alguna miniatura y demás, ya que hace muy buen trabajo y así pues le echamos un cable a llegar o pasar los 2000 suscriptores. Dicho esto chicos, ya vamos al lío. También quiero dar las gracias a Manuel Martín, que me ha dejado su cuenta para grabar este truco. Manuel Molina Martín. Entonces, una vez ya estamos en el arma, bueno en el menú multijugador, nos vamos a crear clase y nos vamos a buscar el arma que queremos pasar de prestigio sin perder los accesorios. En nuestro caso lo vamos a hacer con la Sheiba y le tenemos que poner todos los accesorios que no queremos perder. En este caso tenemos la Sheiba, como veis le hemos puesto los tres accesorios, si queréis ponerle cuatro, si queréis ponerle los cinco, ponedle lo que queráis y no lo vais a perder para nada y pasaremos de prestigio. Voy a enseñaros que como ya sabéis, como si la pasamos de prestigio en el menú multijugador, se bloquean todos los accesorios. Entonces, ¿qué haríamos? Muy fácil. Una vez ya la tenemos preparada con los accesorios, vamos a tirar hacia atrás y nos vamos a ir al menú de partida personalizada. Y una vez aquí le vamos al botón Start, al botón Options y nos vamos a Barracones. Entramos en nuestro prestigio y una vez entremos en nuestro prestigio, abajo a la derecha nos vamos a Premios disponibles. Entramos en Premios disponibles, aquí abajo a la izquierda, Desbloqueos permanentes y aquí nos vamos a Armas y ahora le tendríamos que dar al triángulo encima del arma que queremos pasar de prestigio sin perder los accesorios que le hemos puesto. En nuestro caso la Sheiba, le damos al triángulo, como veis que sale abajo a la derecha y nos sale Acceder al prestigio. Ahora accederíamos al prestigio y de esta forma engañamos el Black Ops chicos y no vamos a perder los accesorios. Ahora voy a enseñaros que vuelvo a partida personalizada, o sea, a partida normal, al menú multijugador y ahí la tenemos pasada de prestigio y no hemos perdido los accesorios. Como veis se han quedado los accesorios que teníamos, no podéis ni quitar un accesorio ni nada o cambiar la clase, tocar la clase básicamente porque si no sí que los perderíais nuevamente. Esta clase ya no tendríamos que tocarla para nada. Y poco más chicos, espero que os haya gustado este pedazo de truco, reventad el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!